Durante este último fin de semana largo, volvieron a ocurrir los mismos episodios de derrapes en la esquina de Pedro Moncho Lautaro Navarro. Desde la Unidad Municipal de Seguridad Ciudadana, ya detectaron a los dueños de los vehículos a través de las cámaras de televigilancia y pretenden interponer una querella aplicando la nueva ley de carreras clandestinas. Afortunadamente, gracias a la detección de las cámaras de televigilancia, fueron identificados los dos vehículos que se dan estas maniobras, que ya conocidos por todas las redes sociales. ¿Qué es lo que se está haciendo? En el transcurso de la tarde, le entrego los antecedentes a Carabineros para que ellos van a hacer la respectiva denuncia por oficio. También le entrego los antecedentes al Departamento Jurídico de la Municipalidad para que haga la respectiva querella, junto con los respectivos partes empadronadas de estos dos vehículos que fueron identificados. Están los dos vehículos identificados, el tipo de vehículo patente, el propietario y la dirección del propietario. Mientras que durante la tarde de este martes, una riña fue provocada en la Plaza Muñoz Gamero, a plena luz del día, denunciado esto por el concejal Germán Flores, además de los demás hechos de desorden con bicicletas en la plaza. Lo primero es señalar que nosotros no estamos prohibiendo que los jóvenes vengan a la plaza, en absoluto. Lo que estamos prohibiendo es que vengan con bicicleta, con patineta, a hacer pirueta, a beber la plaza. No lo vamos a permitir, tampoco vamos a permitir riñas. En el día de ayer, a vista y paciencia de turistas, estaban acá jóvenes en una riña. Entonces, esas cosas no pueden ocurrir y no las vamos a aceptar por ningún motivo. Tómense la plaza los jóvenes, pero con arte, con cultura, vengan a guitarrear, vengan a conversar, vengan a compartir. En el día de ayer fue un espectáculo triste, ¿ya? Ver cómo jóvenes, no sé si estaban drogados, estaban sí con alcohol porque estaban bebiendo, se agarraban en la riña, como digo, y los turistas miraron. Y yo digo, la economía de Punta Arenas funciona también a base del turismo. Esperan aplicar la ordenanza municipal que restringe el uso de bicicletas en la plaza de armas, arriesgando multas. Está prohibido el ingreso de bicicletas. Si tú ves en todas las esquinas, las cuatro esquinas, dice prohibido metrán bicicletas, patinetas, etc. Está avisado porque hay una normativa que está vigente desde el año 2009 a la fecha. Está vigente la normativa que te prohíbe el ingreso. Y por lo tanto, va multa de entre uno y cinco unidades tributarias mensuales. Estamos hablando aproximadamente de 300 mil pesos, una máxima multa. Respecto a la riña de la tarde del martes, carabineros posteriormente se llevaron a los involucrados. Hechos que preocupan a la municipalidad por desórdenes en el centro de la ciudad.